¿Por qué seguimos usando los colores del club? Si después del carnaval ya nada de esto importa. Sabemos que nunca hablábamos sobre eso. En el momento en que todavía usábamos las colores. Todo este tiempo en el show de freaks y mierda como este no importaba. La gente lo pasa muy mal aquí, Dick. Si encuentras su alejo, me lo traes a mí. A mí, Dick. Si haces eso, veremos qué podemos hacer porque... ¡Dick, Dick, Dick! ¡Hermano! Y sé la clase de hombre que es. ¿Lo que ha hecho? ¿Ha hecho algo peor que tú? La gente aquí está sufriendo mucho, Dick. Tú encuentras sus cosas y me las traes a mí, Dick. Hace eso, veremos qué puedo hacer por ti. ¡Dick, Dick! ¡Oye, viejo! Y sé qué clase de hombre es y lo que hizo. Hizo cosas peores que tú. Tienes miedo de ser parte de algo. Te necesitamos aquí. Y eso te acojona. ¿Tienes miedo de estar aquí? ¿Tienes miedo de ser parte de algo? Te necesitamos aquí y siento que eso te asusta mucho. ¿Tienes miedo de estar aquí? ¿Tienes miedo de ser parte de algo? ¿Tienes miedo de estar aquí y eso te asusta la mierda de ti? Cuando salimos de Farewell... ...sin Sara... ...ahí supe que... ...no estábamos dejando todo atrás. ¿Qué has hecho? Todo lo que importaba había desaparecido. Cuando nos fuimos de Farewell... ...sin Sara... ...supe que estábamos... ...dejando todo atrás... ¿Qué hiciste? Todo lo que importaba se había ido. Cuando nos fuimos de Farewell... ...sin Sara... ...no sabíamos que... ...estamos dejando todo detrás. ¿Qué hiciste? Todo lo que importaba había desaparecido. Cuando nos fuimos de Farewell... ...no Sara... ...no Sara... ...no sabíamos que... ...no Sara... ¿Qué hiciste? Todo lo que importaba había desaparecido. ¿Qué hiciste? No Sara cuando nos fuimos de Farewell... ...no Sara... ...no Sara... ...yo sabía que... ...que... ...se nos fuimos de la vida... ...lo que hiciste? Tienes que preguntarte bien, ¿es importa si todos los demás han partido?